152% más que septiembre 2020, 12% más que septiembre 2019 y eso merece un aplauso. Cuyado agregó que el desarrollo de ese sector en lo que va de año ha generado millones de pesos que contribuyen con la recuperación económica del país, fuertemente impactada por la pandemia. Y en el mes de septiembre podemos presentar que a la República Dominicana ha ingresado al mes de septiembre 3.303.744 personas no residentes. David Cuyado destacó que la circulación de turistas impactó los empleos formales y la ocupación hotelera con un importante ascenso. Podemos ver que los dominicanos no residentes han sido un gran soporte de la industria del turismo en este año. En enero ya estaban en 100%, febrero 103%, marzo 135%, abril 127%, mayo 144%, junio 127%, julio 126%, agosto 117% y septiembre 121%. Si nosotros vemos en términos de empleo, estamos viendo que mientras la economía dominicana está creciendo, en enero y junio creció un 13%, en julio un 12%, en agosto un 11%, un promedio de enero y agosto del 13%, ya la industria hotelera de hoteles, vales y restaurantes creció en julio un 124%, en agosto un 108% y estamos creciendo al doble de la velocidad con la que está creciendo el resto de la economía y por ende explicando un porcentaje importante de esa recuperación económica que todos estamos viendo. De acuerdo con lo informado por las autoridades, en septiembre, República Dominicana recibió 3.694 vuelos comerciales con una ocupación de 71% a través de 87 aerolíneas provenientes de 90 aeropuertos distintos y 43 países. Vemos como las inversiones en el sector turístico se han mantenido incluso durante la pandemia y los proyectos de inversión se han mantenido y se han incrementado. El interés de los inversionistas internacionales y locales por el sector turístico está probablemente en su mejor momento. La llegada de los más de 365 mil visitantes ha permitido la recuperación de países emisores históricos de República Dominicana como Rusia, el cual ascendió en la lista para ocupar el lugar número dos únicamente detrás de Estados Unidos. Los países que acompañan en el top cuatro son España y Colombia. Las autoridades aseguran que no han registrado reportes de extranjeros afectados por el clima de inseguridad en el país y que han reforzado las medidas de seguridad. Es Karelet Guichardo, RNN.